RTV Noticias RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana, un minuto, señoras y señores, bienvenidos a las noticias aquí en el canal RTV Hoy es martes, martes 8 del mes de noviembre, ya va esto enrutado a terminar el año Un año pues que no ha sido muy placentero, pero bueno, esperemos que el final sea de alegría para los quindoseños, chocuanos Para la gente que nos ve a través del Face, para la gente que está a esta hora en las grandes ciudades del mundo Viendo las noticias del departamento del Chocó Déjenme saludar a la gente de Teleismina, a la gente de Tele San Juan o TV San Juan A la gente de Cablemas en el municipio de Condoto, a la gente de Cables de Selva en Bahía Solano, Canal 5 A nuestro amigo el Jolvis de la Cruz en Teleacandí, en el municipio de Acandí Y a la gente también de Río Sucio, la gente de Noti, Río Sucio que retransmite este noticiero A ellos un saludo muy especial También a ustedes como televidentes Darles la bienvenida para esta semana noticiosa Una semana donde venimos de un puente bien sabroso Esperando que la gente que haya salido O haya retornado con tranquilidad Al seno de su hogar En las noticias que tenemos para el día de hoy Hay que contarles que tropas del ejército Recuperaron gran cantidad de material De guerra Y destruyeron laboratorio Para el procesamiento de base de coca Del ELN aquí en el departamento del Chocó Por otro lado déjenme también Decirles que hay preocupación en el barrio Santana Los habitantes muy preocupados Porque han alquilado una casa para trasladar A los jóvenes infractores A los jóvenes que están metidos en la delincuencia Los quieren trasladar a este barrio La pregunta es aquí ¿Qué ha pasado con el centro del joven infractor? Este que están construyendo En la vía que conduce a la zona del San Juan La verdad que es triste Que un barrio como Santana sea ahora O vaya a ser el epicentro De estos jóvenes infractores Sabiendo que hace mucho rato Vienen construyendo este centro de rehabilitación O este centro para mantener a los jóvenes allá No sé qué es lo que está pasando De otro lado en el barrio Independencia De Valdez del municipio de la ciudad de Ismina Fue encontrado en la madrugada del día domingo El cadáver del señor Fraser Murillo De 40 años Al parecer este señor se ahorcó Se quitó la vida Pero más adelante Tendremos comunicación con los compañeros de Ismina Para que nos cuenten en detalles Qué fue lo que pasó en esta ciudad Con esta persona Con este señor de 40 años De otro lado también La asamblea del departamento Otorgó facultades Al señor gobernador Para suscribir convenios A través de la ordenanza 014 del 31 de octubre de 2016 No calman los vendavales Esta vez le tocó al municipio de Lloró Fuerte de Vendaval En Lloró dejó cuatro viviendas destechadas Y también afectó el terminal de transporte Panadería En fin Hasta el momento no se conocen Cuántas personas están damnificadas por este hecho Más adelante también trataremos de comunicarnos Con su secretaria de agricultura La doctora Heidi Para Heidi Córdoba Para que nos cuente En detalles Qué fue lo que sucedió En Lloró Y cuántas personas están Damnificadas O han sido afectadas por este Vendaval En Quindó continúa Por parte del señor alcalde El profesor Isaías Chalai Barguen Y el comandante Del departamento de policía Chocó Continúa la campaña De la Esa campaña Del vecino sospechoso Donde pues han visitado ayer El barrio La Invasión El poblado Y el lado de desplazados Incentivando pues a la gente A que denuncie Llamando a los números 321 241 2828 312 678 7554 323 398 4108 Pues Es los números Que más adelante Se los Se los colocaremos Aquí en Pantalla Para que usted pueda tenerlos Escribirlos Pueda tenerlos Y así mismo Pueda hacer llamada A las autoridades Para que ellos Pues acudan Al llamado Que usted le haga En este Plan que se llama Vecino sospechoso De otro lado Controlan incendio En Vallasolano También Vallasolano Controlan incendio El lugar donde funcionan Las plantas De energía Esto pues Más adelante También tendremos El desarrollo De noticias Y conoceremos En detalles Con el gerente De la empresa De energía De energía De Vallasolano Que fue lo que sucedió En este Bello municipio Construidas escuelas Para comunidades indígenas En el 12 En la vía Que conduce De Quibdó A Medellín Por aquí Se han venido Unos médicos Desde Medellín Que han llamado Esta campaña Piragua Médicas Que llegan Al Chocó Un profesor Se inventó Este proyecto Y pues esto Ha llegado aquí A nuestros Departamentos Y ya recorrió Allá Y Ha estado En Río Sucio También ha estado Aquí en Quibdó Más adelante Tendremos la nota Para leérselas A ustedes Y darlas Y darlas A conocer Lucas Santiago Reales Caicedo Este niño Del grado quinto Del centro educativo Catalina Está entre los 50 Finalistas De las pruebas De la De superate Con el saber 2.0 grado Del 2016 Este niño De la zona 2 Está en el departamento Antioquia De eje cafetero Pues este niño De quinto grado Del centro educativo Catalina Pues está metido En el paquete De los 50 Mejores niños Que el 19 De noviembre Irán a la capital De la república A competir En matemáticas Y lenguajes Suerte para Lucas Y la verdad Que aplaudir El centro De educación Catalina Por la obra Que vienen haciendo Sus profesorados Para poder sacar A estos niños Adelante Y lógicamente Hay que decirle También a los padres De familia Que ese es un buen Aporte También que ellos Hacen En Lucas Santiago Reales Caicedo Me gustaría Conocer Este niño Y de otro lado Hay emergencia En jurado No para La emergencia En jurado Ahora se quieren Unir El río jurado Y el río Partado Ya se quieren unir ¿Qué los separa? Una especie De islote Que tiene Un árbol Grandísimo Eso separa A estos dos ríos Que ya se han Desbordado Y que tienen La verdad Que tienen Esto Como que Con mucha preocupación Que ya el alcalde Ha pedido la visita De Codechocó De la gestión De riesgos En fin Esta especie De islote Que está ahí Tiene pues Separado hasta el momento Estos dos ríos Esto Y más noticias Vamos a tener aquí Este martes 8 del mes De noviembre Aquí En el canal RTB Don Juan Gabriel Torres ¿Cómo amanece? Buenos días Rafael Para usted Para los compañeros A todos los televidentes Darles la bienvenida A esta mañana Bastante lluviosa Aquí en la capital Del departamento Del Chocó Presto ya para entregarles Toda la información En detalle De lo que usted Ha pues entregado Medio de los titulares Ahí Ya ha salido El listado También Para el tema De Los mejores Colegios En el tema Proba Saber ¿Cierto? Sí señor Ya ese listado Se encuentra Rafael Tenemos desde Los mejores Hasta los que se consideran Con posibilidades De mejorar Algunos tendrán que mejorar Debido a que no han quedado Muy bien sitiados En el listado Que se ha enviado Por parte de la Secretaría De Educación Departamental Y por parte también De Elisfez Quien fue quien realizó Esta importante prueba Lo que sí hay que decir Lo que sí hay que decir Es que Muchos colegios De Que quedan En algunos Corregimientos De diferentes municipios Han destacado Han sacado Buenos puntajes En estas pruebas Y los maestros Pues con su esfuerzo Su trabajo Con su disciplina Han querido Demostrar Que allá También se enseña Y que hay calidad Educativa Inclusive Estos colegios Les va mejor Que a los colegios De Quibdó Que están ya Que pues supuestamente Por ser la capital Vuelan pues Uno dice Entender eso ¿No? Pero muchos colegios De los municipios Y corregimientos Esos profesores Trabajan duro Enseñan bien Y sus alumnos Aplicados Dejan Hacen quedar bien Su institución Importante pues Y felicitar Estas instituciones Educativas Que en su momento Les vamos a Nombrar aquí Cuál fue la primera Y de pronto Cuál fue la última También déjeme Hombre Ver que Quibdó Uno ve En las grandes ciudades La gente saca Sus mascotas A A la calle Las saca Para Que ellos Hagan sus necesidades Pero Uno ve que la gente Va con una bolsa Para recoger Lo que La mascota Deje en el camino Aquí no Aquí la gente Saca la mascota La mascota Hace su necesidad En un andén En la calle En cualquier jardín ajeno Y la gente Le da lo mismo No se para que Tienen mascotas Si no Las han educado Si no se han educado Las personas Las personas Que las tienen Hombre Y ahora Que ya No se a quien le toque Este tema De recoger Tanto perro Que hay en la calle Deambulando Para arriba Y para abajo O decirle al dueño De su perro Que lo mantenga En la casa Así sea amarrado Que lo mantenga En el patio Para que no estén En la calle Porque se consigue Uno Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Perros Y muchos más Andando la calle Como si ellos Fueran los dueños De esta ciudad La verdad Que ya por acá Hay un control En este sentido No se si sea Cohechocó El encargado De esto Juan Gabriel Pero si hay que Ponerle cartas En el asunto Al tema De mascotas En Quindó Porque están dejando Muchas Esas fecales En las calles En los andenes Y la gente Por lo general Pisa la flor Que se consiguió En el tendedero Recuerde Rafael Que el año anterior En la administración De la doctora Zulia María Mena García Estuvimos muy pendientes Porque deambulaban Muchísimo Algunos caballos También Algunos Caballos También Algunos perros Como usted lo ha dicho Caninos Y en su momento Tuvimos la oportunidad De llegar hasta la Secretaría De Ambiente Municipal Y nos manifestaron Que ya se había Dispuesto de un Coso municipal Precisamente para Llevar hasta allá A todos esos Animalitos Que andaban Deambulando No sabemos Cuál ha sido El trato Cuál ha sido El manejo Que se le ha dado Ese espacio Que en su momento Se nos dijo Ya se había Conseguido Hacia el sector De Ovapo Y hasta ahora Pues volvemos A observar Lo mismo Muchos animales Andando al libre Albedrío Por las calles De Quildó Sí señor Hombre Eso hay que ponerle Hay que ponerle Cartas en el asunto Porque la situación No puede Seguir usted Presentando Así por así Y así por así Hay que meterle Orden a la casa También Para que podamos Estar con tranquilidad Siete de la mañana Trece minutos Vamos a la pausa Y ya volvemos Con todo el desarrollo De noticias Aquí en el canal RTV La Liga de Patinaje Del Chocó Afiliada a la Federación Colombiana de Patinaje Fede Patín Invita a los niños Y niñas mayores De tres años A inscribirse En la escuela De formación deportiva Con sedes en Quibdó Tadó Ismina Certegui Condoto Y Medio San Juan Contáctenos en los teléfonos 315 526 6262 O al 311 799 4915 Jessica Juliet Rico Banegas Presidente Dirán que qué billete tan complicado Pero que me manden por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giros Estaba lejísimo A mí Que me manden por super giros Hasta su plata Prefiere super giros El único que abre De lunes a domingo Hasta las nueve de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta de la esquina En más de cuatro mil puntos De chanza del país ¿Para qué giros Cuando hay super giros? Les cuento Para esos cabellos Maitratados Esos cabellos Que están feos Que no tienen Un buen maquillaje Un buen rubor Pues aquí estamos En el centro de belleza Cabellos Y estamos hablando Con su dueña Con Judy Que nos va a contar Qué es lo que le ofrece Usted A todas estas damas Y caballeros Chicas y chicos Los invito Que nos visiten En la carrera quinta Número 2801 En su centro de belleza Cabellos Donde podrán encontrar Hermosas extensiones Maquillaje importado Y nacional Gafas para hombres Y mujeres No se olviden En su centro de belleza Cabellos Carrera quinta Número 2801 Judy cuéntanos Cuáles son las bondades Que tiene tu negocio Y en qué se diferencia De los otros negocios Las bondades Que tienen en el centro De belleza cabellos Es que pueden probarse El maquillaje Que van a llegar Porque contamos Con probadores De las diferentes marcas Y las diferentes líneas Que manejamos Para que ustedes Se vayan convencidas De que es el producto Que necesitan Y es el producto Que les va a quedar bien Con su tono de piel Bueno contamos Con un puesto De maquillaje En el cual tenemos Pruebas de todos Los productos Que tenemos aquí Le hacemos una referencia De colores Y le decimos Que el tono Va con la piel De cada una De las mujeres Con los diferentes Maquillajes Que como te contaba Que tenemos Que tenemos A diferentes líneas Americanas Productos nacionales Como el de Noemí Arboleda Que es una Es reina de belleza Del valle Que tiene una línea Afro Dedicada para nosotras Las mujeres Afrodescendientes Y nos quedan Unos tonos muy bonitos Que nos quedan Perfectos en la piel De nosotros También las líneas Americanas Todas van con la línea Afro Para nosotras Las mujeres Hermosas De aquí En nuestro departamento Del Choco Yo creo que aquí Nadie tira la toalla Aquí nadie Echa para atrás Ni para bailar tango Aquí hay que seguir Las víctimas de Colombia Te agradecemos Todo lo que ha dejado La paz Si es contigo Pero fundamentalmente El mensaje Es seguir luchando Tenemos que lograr La paz en este país Tenemos que lograr La reconciliación Yo creo que lo que Nos tenemos que convertir Es en atletas de la paz A recorrer nuevamente Para explicar Que es lo que está pasando Para ganar la maratura Para ganar la maratura Eso Restaurante Bar Doña Jacinta Con el mejor ambiente Para los mejores momentos Donde usted Además de almorzar o cenar Podrá tomar una copa de vino O cerveza En excelente compañía Restaurante Doña Jacinta La verdadera sazón De mi tierra Platos típicos Frutos del río y del mar Bebidas y licores Atención de todo tipo De eventos sociales Contáctenos en la calle 26 Número 955 En el barrio Alameda Reyes O a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 O al 310-313-6312 Restaurante Bar Doña Jacinta Ortopédicos del pacífico Ortopédicos del pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica En el tratamiento de los huesos Articulaciones Tendones Tendones Ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Kuten Rojkovich Médico ofisiatra Harold Olloz Urrutia Especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas Y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados Que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del pacífico Carrera cuarta número 2912 Teléfono 320-672-9448